El analista político Fanor Avendaño afirma que la reunión que sostuvieron miembros de la Alianza Cívica con los eurodiputados en El Salvador es con el fin de encontrar una salida a la crisis del país. Toda iniciativa de conversación que vaya en la búsqueda de soluciones a la grave situación institucional y política del país es positiva. Lamentamos que el gobierno del presidente Ortega no les haya dado la venia de la entrada a los diputados cuando inclusive las convenciones internacionales sobre la convención de Viena es obligatorio que ellos puedan tener acceso a los países en los cuales tienen relaciones diplomáticas y Nicaragua tiene relaciones diplomáticas con los países europeos. Entendiendo esto sabemos que es una dificultad pero que se puede escuchar las voces de los nicaragüenses y es bueno escuchar las voces de todos lados. El gobierno también debería dejar de escuchar su voz y también los otros sectores que no están necesariamente en la Alianza. Pero lo importante es que por lo menos ya hay voces que se escuchan de la Unión Europea, hay decisiones que se pueden tomar con más sensatez y lo importante es entrar a procesos políticos de negociación legítimos basados en la justicia, en los valores democráticos y fundamentalmente en el respeto a los derechos universales. Avendaño agrega que aunque existió esa reunión, aún no se sabe si aún dictarán sanciones al gobierno por parte de la Unión Europea. Es difícil, la política también es de promesas y es difícil que esas promesas vayan en los progresos, entonces pues no hay que especular, yo creo que la Unión Europea también tiene sus intereses, sus relaciones, sus perspectivas sobre América Latina y la política es bien compleja. ¿Usted cree que con el tiempo el gobierno los pueda invitar a que ingresen al país? Estoy seguro que así va a ser, creo que no va a tener de otro el gobierno del presidente Ortega porque va a tener que entender que estas negociaciones a nivel nacional con el auspicio de sectores interesados en la política de resolver la problemática de vía no violenta pues va a tener que ceder a muchas presiones. Noticias 12, Darlen Tellez.